Hoy tenemos nuevo Tier Maker. Seguimos con la defensa, pero vamos a hablar de parejas o tríos de centrales. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Gracias, ragazzi, forza, Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, José, tenemos Tier Maker. Hemos hablado de entrenadores, hemos hablado de porteros, hemos hablado de parejas de laterales y hoy toca hablar de parejas o tríos de centrales, una posición que yo creo que el fútbol italiano prácticamente siempre ha estado bien servido. Sí, hemos visto que hemos tenido grandes parejas de centrales a lo largo de la historia en Italia y bueno, pues hemos puesto el nivel, es cierto que el de los porteros estaba muy alto, el de los laterales, obviamente no era el de los porteros, pero no estaba nada mal y reflexionando sobre el de los defensas, hemos visto que es cierto que tenemos el listón un poquito alto, pero aún así no hay una pareja de centrales perfecta, es lo que nos ha quedado, así que lo vamos a demostrar ahora con notas uno a uno. Exactamente, hemos puesto como siempre, pues cada uno le ha puesto una nota a un jugador de la pareja, a todos, o sea, por ejemplo, yo le he puesto nota a los dos integrantes de la pareja de la Juve, por ejemplo, José también, hemos hecho un baremo, una media, y a partir de ahí, pues los hemos colocado en aprobado, suspenso, notable, sobresaliente, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar, José, por los suspensos, y si te parece, venga, empiezo yo mismo, con el primer suspenso que tenemos, que no es otro que el Torino. Sorprendente, sí, seguramente, porque el Torino el año pasado era una de las mejores defensas del Calcio, llegó a meterse en puestos de Europa por la sanción del Milan, es cierto, pero porque venía con una solidez defensiva increíble, eso sumado al nivel de Salvatore Sirigu, le valió meterse en el séptimo puesto, y este año, sin embargo, todo ha desaparecido, obtuvo problemas extradeportivos en Kulu en el principio de la temporada, prácticamente Armando Izzo era el único baluarte que se mantenía en pie, el tercero central era una duda tremenda, porque Bonifazi no terminaba de dar el salto, y finalmente, pues ha acabado marchando a la espalda, el Premier no nos terminaba de convencer, el Torino ha sido un desastre, y yo creo que ese suspenso es merecido. Sí, con ese casting que han pasado en el central zurdo, con Gigi, con Bremer, con Liango, con Bonifazi, es cierto que ninguno acaba de funcionar, y el Torino, pues por esa posición, más bien es por la que baja al descenso. La siguiente es el Leche, entre Rosettín y Luchioni, es cierto que han jugado 25 jornadas ambos, de las 26, por tanto, prácticamente han jugado todo, pero es cierto que el nivel del Leche defensivamente y en la portería, lo hemos comentado, no es el mejor, es cierto que luego en el centro del campo salvan mucho la papeleta y la parte de arriba, pero también atrás es que no es que sea precisamente un equipo sólido, además es que juega muy atrevido para ser un recién ascendido, como el Leche y un equipo pues tan humilde, así que es normal también verle en esta posición. Pues sí, seguramente cuando vayamos avanzando posiciones el Leche esté más arriba, pero está claro que defensivamente no es su fuerte. El siguiente es la Sampdoria, una Sampdoria que se plantaba con Omar Colli como uno de los centrales fijos, y luego hemos tenido a Murillo, por ejemplo, en la primera parte de temporada, y ahora tenemos a Lorenzo Tonelli, todos intentando reemplazar bien a Joaquín Andersen y ninguno lo ha conseguido, ¿no? A ver, Omar Colli es un central que teóricamente debía seguir el camino de Galidou Koulibaly, ¿no? Es el mismo fichaje más o menos, primero por parte del Genk en Bélgica, un central impulsivo de carácter muy físico, que tenía algunas tácticas, pero que bueno, podrían poco a poco ir solucionándose, pero está claro que en su llegada a Italia no ha hecho el mismo camino que el bueno de Koulibaly, que experimentó una evolución increíble. Y luego Murillo, es cierto que en el Celta nos está ofreciendo una visión increíble, teniendo en cuenta lo que habíamos visto de él en la Sampdoria, y Tonelli, bueno, habrá que verle. Todavía es que le hemos visto jugar muy poco porque llegó en el mes de enero y le costó entrar en dinámica. Sí, y para cerrar estos suspensos tenemos a la SPAL. Es cierto que individualmente Vicari, Bonifaci o Igor, que al final se ha acabado marchando a la Fiorentina, pues Vicari y Bonifaci no son a los centrales. De hecho, posiblemente me extrañaría verles en una SPAL en Serie B, aunque por la cantidad que ha pagado por Bonifaci de esos 12 millones, la SPAL parece un poco difícil que no se lo vayan a quedar en Serie B. Pero bueno, individualmente no son malos. Es cierto que el equipo está contagiado de una mala dinámica. Xavi está arrastrado este suspenso y los números son muy malos. Y además, a no ser que Dibia y yo haga un milagro, ese equipo cercano a Serie B. Sí, vamos con el aprobado, con el siguiente nivel. Equipos cuyo trío pareja de centrales, pues en general, no está para suspender. El primero es el de Udinese. Un Udinese que es cierto que es muy regular. Al final es que ese es el problema, ¿no? Porque hemos visto partidos increíbles de la defensa de Udinese. Por ejemplo, recuerdo el primero de todos, ¿no? Aquí el encuentro contra el Milan, cuando se estrenaba Marco Giampaolo, con el partidazo que hizo Rodrigo Becao. Pero está claro que al final, en general, en la temporada, no creemos que les dé para más de un aprobado. Tenemos a Trostekong, tenemos al propio Rodrigo Becao, Bram Nuitin por ahí. No termina de ser un equipo sólido de defensión. Es un equipo que ha dejado grandes versiones defensivamente contra los equipos de Milan. Porque al Inter le planteó unos problemas increíbles. El siguiente es el Sassuolo, que hemos dicho muchas veces, que defensivamente es muy irregular. Y además, si el equipo es irregular, la defensa indirectamente lo acaba pagando. Acaba siendo un poco el centro de esos focos de errores. Y el Sassuolo con De Cervi no termina de tener una defensa consolidada. Es cierto que a Romaña, que luego es el señor de gravedad, pues le hemos visto con más continuidad. Luego, entre Marlon y Ferrari vuelven a alternar posiciones. Está pasando lo mismo que la temporada pasada. Lo que pasa es que la temporada pasada llegó Demiral en el mercado invernal y arregló estos problemas. Pero ahora sí, en Demiral se ha quedado un Sassuolo redimido a esos problemas defensivos. Sí, fichaje de Kirikes que parecía un salto de nivel. Está claro que entre problemas físicos y malas actuaciones del rumano, pues no ha dado el salto que se esperaba llegar desde el Napoli. Acabamos, si te parece, no, nos quedan dos, que me he equivocado. El Brescia. El Brescia, a ver, ha habido momentos en los que parecía que apuntaba hacia más arriba esta pareja. Estamos hablando de Chancelor y de Andrea Zistana. Pero, en general, hemos creído que su rendimiento ha sido también un poco irregular. Zistana tuvo un comienzo de temporada muy bueno. Llegó a ir convocado con la absoluta de Italia. Yo creo que eso hablaba de que era un central de bastante futuro, que nos estaba sorprendiendo ya en Serie B y que se confirmaba en el salto a Serie A. Pero es verdad que con el paso de los meses se ha ido diluyendo bastante. Y el que se ha mantenido un poco más como baluarte es el venezolano John Chancelor, que ha sido prácticamente, pues seguramente, de lo mejor del Brescia esta temporada. Sobre todo lo que aportan en el juego aéreo, en el campo rival. Pero es verdad que tampoco termina de demostrarnos que ser un central regular. Seguramente, ambos jugadores, y Bajal Brescia, lo veamos la temporada que viene en la máxima categoría del fútbol italiano. Porque algún equipo los acabará pescando. Tienen nivel para más de Serie B. Pero está claro que defensivamente, en términos de regularidad, todavía tienen mucho, mucho que mejorar. Entonces, el Brescia creyemos una gran Copa América con Venezuela. Y, además, a Chistana el problema es que, en cuanto empezó a salir, esos rumores de que puede ir con la Nacional, con la selección, al final se nos cayó, pero estrepitosamente y teniendo errores de joven. Para cerrar lo suficientes, tenemos a un Caglari que ha caído de prácticamente el notable al suspenso y, por tanto, se queda en su suficiente por la dinámica de temporada que ha tenido. Han jugado Pizzacani y Clavan, el exfutbolista del Liverpool. Y mencionar también a Cepitelli, que estaba haciendo una muy buena temporada, pero es cierto que al final solo ha disputado 10 partidos porque se nos cayó por lesión. Y al final estaba siendo, en el comienzo de temporada, una de las mejores centrales de la liga italiana. Pero, con esa lesión, Pizzacani acabó cogiendo el testigo y han pagado muchos errores de un Caglari que ha caído estrepitosamente. Sí, al final lo que comentamos con los laterales, jugadores que han estado rindiendo por encima del nivel, en caso de Pizzacani, por ejemplo, y al final no han sido capaces de mantenerlo. Hemos pasado de los que han hecho lo justito para probar, para los que se han quedado a las puertas del notable, los que están en el tercer nivel. Y empezamos por el Boloña, el Boloña de Sinisa Mihailovic, que ha tenido... Bueno, es que el Boloña al final, que juega con cuatro centrales atrás, pues es un lío para nosotros. Comentamos otro día a Tomiyasu y Denswil como laterales. Hoy nos quedamos con Bani y con Danilo como centrales, centrales experimentados. Es cierto que, sobre todo Danilo, en el caso de Matías Bani, ha sido una revelación sorprendente, sobre todo la cantidad de goles que ha sido capaz de marcar a balón parado. Es un jugador que no esperábamos esta faceta voladora suya. Pero es verdad que tenemos luces y sombras, porque Danilo, por ejemplo, es un central que cumple bastante, es un jugador experimentado, sin hacer mucho ruido. Pero Bani tiene días de eso, de marcar dos goles o de ser un drama absoluto. Sí, solo hay que ver que la temporada pasada estuvo en el que hubo Verona y tuvo unos errores increíbles. Para continuar en este bien tenemos a Milan. ¿Cómo no? Anteriormente en el de laterales fue Teo el que se había arrastrado por Conti y aquí pasa más de lo mismo. Romagnoli, que no está haciendo una temporada precisamente mala, está tirando del equipo y además defensivamente le hemos puesto cerca del notable. Pero es cierto que Musacchio, como acompañante, que es el que más partidos ha jugado con este Milan, pues le baja a este bien y además hemos visto que ha perdido la posición, que pasó Leo Duarte, que ha pasado Gavia, que ha pasado Simon Kier, que es el que últimamente parecía que se estaba haciendo con la titularidad. Ninguno ha convencido del todo y por tanto, pues este Milan, Romagnoli sobre todo es el que cumple, el que acaba pagando esos problemas del central y esto. Claro, es que en el fondo, aunque dijéramos que cogéramos a Kier, Gavia o Duarte, es que al final tampoco ningún otro jugador ha pasado del 6, seguramente como nota. Entonces, bueno, pues hemos visto un central muy interesante en el Milan, como viene siendo los últimos años, y el otro, pues que es un problema. Por cierto, que en este vídeo, al contrario que los laterales, nos hemos puesto bastante de acuerdo en todas las notas, o sea que al final no hemos tenido que hacer muchas locuras de cálculos. El siguiente equipo es el Genoa. A ver, el Genoa hemos tenido muchos nombres. Uno es Cristian Romero, jugador cedido por la Juventus, como sabéis. Otro es Virashi, aunque también ha probado a jugar últimamente como carrilero derecho. También tenemos a Masielo, que llegó en el mercado de invierno desde la Atalanta. Y también llegó Soumaoro desde la Atalanta en el mercado de invierno. A mí me da la sensación, por ejemplo, desde que han llegado estos dos últimos, que el equipo ha mejorado. Es obvio también, ¿no? Soumaoro es una auténtica bestia físicamente hablando. Masielo tiene mucha experiencia y Romero es un muy buen jugador. Al final, pues se han complementado bien. Pero es verdad que en el tramo general de la temporada, pues un 6 para un Genoa, que ha sido una calamidad, yo creo que está bastante bien. Eso es bastante positivo. Está muy bien. Es merecido porque este mes y medio último hemos visto un Genoa competir contra los mejores equipos de la liga italiana, ¿eh? Porque es cierto que ha dado un cambio terrible con el cambio de entrenador. Y al final, pues con Nicola han llegado a una posición actualmente en la que pueden permitirse respirar y en parte es por la defensa. Y Masielo y Soumaoro han venido a un nivel, lo necesitaba, vamos, como el agua esté lleno. Así que Romero se ve un poco contagiado de esa buena dinámica porque es un buen central y se vio contagiado también de esa mala dinámica del equipo porque es que le dejaban prácticamente vendido. El siguiente es la Fiore, que hemos tenido dilema, porque en la Fiorentina tú has puesto más notas que yo, a Milenkovic, Petzela y Cáceres ha sido yo creo que el único dilema grande que hemos tenido. Mis notas han bajado a la Fiore del notable justito que tenía con las tuyas al bien, bien alto con las mías. A ver, yo creo que lo que estamos de acuerdo es que Cáceres ha sido el mejor jugador de la Fiorentina esta temporada en la defensa. Sorprendentemente ha sido Martín Cáceres el mejor de los tres centrales. Me queda la sensación de que Milenkovic se nos está estancando un poquito y de que Petzela al final seguramente se convierta en un central de culto, como se suele decir, si da el salto a tiempo a un Napoli, a una Roma. Pero se nos está quedando como que en la Fiorentina se está desperdiciando un poquito. Sí, suscribo tus palabras. Es que estoy totalmente de acuerdo y además poco que añadir. He puesto notas más altas porque creo que con Giacchini ha mejorado la cosa. Creo que defensivamente ha estado muy bien. Y aunque no le dé brillanteza al juego y se haya vuelto un equipo espeso con Giacchini, es cierto que esa mentalidad defensiva también ha potenciado a estos centrales. Y por eso he puesto una nota más alta, pero totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Y para acabar con estas notas de seis, vamos a tener a la Atalanta. La Atalanta, a ver, ha experimentado un bajón increíble, ¿no? Porque tuvimos un sobresaliente en las parejas de carrileros con Robin Gosens y Hans Kazeboer. Pero en centrales, pues siempre lo venimos diciendo. Al fin ya nos encontramos un equipo que es una diferencia increíble. Un contraste absoluto entre lo que es la zona defensiva y la zona de ataque. Ojalá se gaste más dinero este verano en centrales porque está claro que Jim City, Palomino, Toloi... A ver, no es tan mal para un equipo de zona media de la tabla. Pero está claro que al final, cuando estás peleando por entrar en Champions, cuando estás peleando en la Champions, pues se notan las carencias, ¿no? Yo recuerdo ese partido contra el Manchester City en el Etihad. Es que era una impotencia, era un baile de Agüero, de Sterling contra los defensas de la Atalanta. Que es que era evidente que son centrales de un seis, pero no de notable o de sobresaliente. Bueno, hablando individualmente, muchos de la Atalanta hablan de que Ilysses, el Papu Gómez, Juan Zapata están potenciados por el sistema, incluso Robin Gossens. Ahí creo que podemos estar de acuerdo todos, aunque es cierto que Ilysses ya había demostrado anteriormente que en otros sistemas también funcionaba, ¿no? Pero es que creo que la defensa de la Atalanta es todo lo contrario. Paga lo atrevido que es el equipo. La eliminatoria contra el Valencia en la ida creo que no es un reflejo precisamente de lo que es. En la vuelta le llevan mucho más abierto a la Atalanta y es lo que suele ser normalmente. Y Toloi es cierto que a mí me gusta mucho. Palomino hemos visto actuaciones buenísimas, pero hemos visto actuaciones con unos errores que ha acabado costándole puntos importantes a la Atalanta. Y por otra parte un Gym City que es una bestia por alto en el juego aéreo y se ha visto ofensivamente. Continuamos con el notable, notas de 7-8. Es cierto que no hemos llegado al sobresaliente con ningunos centrales. Y ahora vais a entender el porqué repasando uno a uno en notable de los que hemos puesto. El primero es el Parma, que tenemos a Bruno Alves con Giacoponi. Dos centrales que son veteranos. Y Bruno Alves ha potenciado mucho. Creo que a Giacoponi le ha hecho un mejor central. Y a Giacoponi, que obviamente también hemos visto de lateral, igual que a Gaglielo, que está ahora de lateral izquierdo. Se han vuelto dos centrales muy consistentes, cero errores. Y es una de las insignias de este Parma que no comete errores defensivamente. Y que luego por las que tiene arriba ya es otra cosa. Si acaba teniendo acierto, pues acaban ganando los partidos. Pero si no, pues la acaba pagando. Pero defensivamente siempre cumplen. Así que están para el notable perfectamente. Y por eso se ve al equipo en posiciones de pelear por Europa incluso. Y decías, José, que no tenemos ninguna pareja en sobresalientes. Pues seguramente si este vídeo lo hubiéramos hecho en el mes de diciembre, la pareja de la Roma, Gianluca Mancini y Chris Molling, hubieran sido de sobresaliente. Lo que pasa es que se nos han caído. Ese mes de enero, ese mes de febrero, junto con una Roma bastante irregular, pues empezaron a llegar los problemas defensivos. Empezaron a llegar las dudas, errores individuales, sobre todo del inglés. Y la verdad es que nos han dejado un poco fríos estos últimos meses. Es normal, ¿no? Que además una Roma que tenía tantos problemas de lesiones, que echó mucho de menos a Madud y a Guara cuando se lesionó, que le faltaba esa figura del reyista, de ese jugador que guarda la espalda del centro del campo, pues Brian Cristante no funcionaba en esa posición, ¿no? Y al final eso le acaba costando muchos más quebraderos de cabeza la defensa. Pero yo creo que en general, que Gianluca Mancini y Smolling estén cerca del 8, es una noticia bastante importante. Y sobre todo, dándole un mérito enorme a Paulo Fonseca por el trabajo que ha hecho en el Olímpico en estos apenas 8 o 9 meses que lleva en Roma. Totalmente de acuerdo, porque la defensa se le queda con Facho Guyan-Gesús con la marcha de Manolas. Entonces ha tenido que coger dos centrales de la Roma. La dirección deportiva ha acertado, pero Paulo Fonseca le ha dado un sentido a esta defensa que tiene exhibiciones muy grandes. El partido contra el Inter en el MEH es impresionante de estos dos, despejando balones dentro del área. Otro equipo, este yo creo que es uno de los que más se ha acercado al sobresaliente. Es el Elas Verona, con Ramani, Kumbula y Gunter. Como en todas las líneas, han sido un equipo que no nos esperamos para nada que estuviera dando este nivel tan alto. De hecho, dos de ellos tienen prácticamente su salida hecha desde Elas Verona, que son Ramani y Kumbula. Ahora los grandes son los que se están peleando por ellos, pero va a ser imposible que lo consiga tal el equipo de Verona. Y Gunter es cierto que baja un poquito la media al notable. Le hemos puesto muy buena nota a Gunter. Es uno de los grandes tapados por la sombra de lo bien que lo están haciendo Ramani y Kumbula. Pero es cierto que nos baja un poco la nota al notable, pero ha estado muy cerca del sobresaliente. Sí, joder, que es muy buena nota al final. Y Ramani, que ya lo tiene hecho con el Napoli, veremos dónde acaba Kumbula al final. La gente estará diciendo, ¿qué pasa? ¿Que sois de Lelas? Porque, joder, al final el portero muy buena nota, lateral es muy buena nota, central es muy buena nota. Yo creo que sobre todo en la parte de arriba va a bajar un poco la nota a Lelas, pero bueno, en general es que es increíble lo que está haciendo el equipo de Ivan Juric. El siguiente punto es Lalaccio. A ver, Lalaccio es cierto que Acerbi ha estado descomunal y es el que sube verdaderamente la nota. Que Luis Felipe, para lo que veníamos viendo en las últimas temporadas, ha estado mejor de lo que esperábamos, porque ha sido bastante más regular. Es cierto que todavía sigue teniendo muchas lagunas, sigue estando bastante verde. Esos rumores que lo acercan al Barça, para nosotros son un poquito exagerados, o al menos en el caso de que el Barça lo quiera fichar, bueno, pues no estaríamos del todo convencidos de que vaya a salir funcionando al 100% en el equipo blaugrana. Y luego está Radu, que es un jugador correcto, un futbolista que está aportando mucha experiencia, un jugador que no tiene demasiados errores, que tampoco brilla tanto como Francesco Acerbi, pero que bueno, en el general, en el cómputo, estamos viendo un Alaccio que está siendo más sólida defensivamente de lo habitual y eso le está permitiendo estar peleando por el Scudetto. Sí, Radu, le hemos visto una agresividad en los últimos meses que le ha subido la nota mucho, porque ha estado muy correcto y comprendo mucho en ese lado izquierdo que por fin, pues bueno, ha encontrado un poquito de estabilidad en la defensa del Alaccio. Seguimos con el Inter, aquí está, creo que mi único 10, puede ser el único 10 que le haya dado a un central, y está a Godín, que le ha dado una nota de bien, que por tanto es lo que nos baja esta nota en general, de Briggs le ha dado un 10. La temporada que está haciendo los grandes es prácticamente perfecta, lo que le ha dado ofensivamente también al equipo, con esos balones en largo a Lukaku y Lautaro, le han quitado un problema a Conte, con el problema que no hay juego interior, pues le ha ahorrado mucho a Conte con esos balones en largo y al final pues ha rendido perfectamente en el centro de defensa y por otra parte está Skriniar, que le hemos puesto un notable, un notable alto, ha dejado buena temporada, es un central que viene demostrando que si el Barcelona o el Real Madrid le acaban fichando en un futuro, perfectamente se lo merece y bueno, es cierto que ha caído la nota un poco porque a Godín esperábamos más, pero ese de Briggs ha estado en el día. Sí, igual hubiéramos podido poner a Bastoni por Godín, pero es cierto que Bastoni también ha estado un poco irracular, al final es muy joven, ha tenido muy buenas actuaciones, pero lo que sí parece evidente es que va a ser el central de futuro de este Inter por encima del Uruguayo. Por eso creo recordar que también le pusiste un 10 a Cherby, creo, que han sido tus dos notas más altas, creo recordar. Y acabamos, si te parece, con la Juve, esto yo creo que va a levantar alguna polémica, estas notas, porque tú has sido muy favorable con Bonucci, me parece muy bien, al final ha sido un jugador que ha tirado del carro. Si hubiéramos contado incluso a De Miral los partidos que estuvo, hubiera estado una nota altísima en el sobresaliente porque hizo una temporada lo poco que jugó hasta lesionarse brutal el futbolista turco. Y con De Ligt, yo por ejemplo, tú creo que hayas puesto un 6, yo creo que también voy a poner un 6, pero acercándome al 7, porque es que al final, yo creo que el pobre De Ligt ha tenido un inicio de temporada bastante mal. Al final se tenía que adecuar a un nuevo club, a una liga mucho más competitiva que la de Divisí, cambios tácticos, llegaba a una pareja que estaba formada ya como Chiellini y Bonucci, empieza no jugando, tiene que haber dudas obviamente, ha costado 75 millones de euros, pero yo creo que con el paso de los partidos, con la lesión de Chiellini, luego con la lesión de De Miral, vuelve al once, creo que los últimos meses antes del parón hemos visto un central que nos recordaba al del Ajax. Entonces yo creo que el último mes, en los últimos meses, en 2020 sobre todo, ha sido bastante positivo para el holandés. Sí, estaba pensando yo entre el 7, porque es cierto que los últimos meses ha estado bien, y de hecho tiene muy buenas actuaciones, pero es que con el temporadón que nos dejó la temporada pasada en Champions League, y el precio que ha valido y que está llamado a gobernar en Europa, es cierto que quizás es más culpa de periodistas, precio, agentes y demás que el propio De Light, porque está escalando poco a poco a más, pero es que no me quiero imaginar el problema que tendría la Juventus de Turín si De Miral hubiese seguido, porque es que tendría, aunque Lini volviendo de lesión, que a ver cómo le apartas también, encima queriendo jugar Eurocopa, un De Light que no piensa en ser suplente, ya lo dijo al comienzo, que no pensaba que iba a ser suplente cuando Chiellini estaba jugando de titular en los poquitos partidos que hubo hasta la lesión, y luego si encima De Miral de ese nivel tan supremo, pues mucho ojo, y encima está Rugani como quinto central, ahí tienen que, yo creo que tendrían que haber soltado incluso a dos en el próximo mercado veraniego, pero bueno, parece que ahora mismo con Chiellini parece que da un poquito un paso al lado, Bonucci de la y Sancienta, veremos a ver qué pasa con De Miral, Rugani tiene que salir, la verdad que van a quedar un nuevo parejo central es buenísimo en la Juve. Sí, que por cierto en el vídeo que sacamos del Alaccio de José, que dijiste de fichera de Miral, nos comentó Lex, nuestro amigo del patito de goma que se ha fichado a la Juventus en comentarios, que por 30 millones te fichas a los botines de Miral, no fichas más. Me gustó mucho, me gustó mucho el comentario, y yo creo que en parte tiene razón, pero al fin y al cabo los valores de Transfer Market parecen ser un poquito los más fáciles para este tipo de juegos, y es cierto que algunos precios los baja mucho, y otros precios los suben mucho, y en este caso de Miral no vale 30 millones, estoy totalmente de acuerdo. Bueno chicos, como habréis notado no está el Napoli por ningún lado, y es que cometimos un error al realizar el vídeo, y es que nos dejamos las notas del Napoli sin mencionar, nos hemos dado cuenta al editar el vídeo, así que van aquí, le hemos puesto un 5 al conjunto del San Paolo, Coulibaly ha estado gran parte de la temporada lesionado, ha sido difícil ver su rendimiento, no ha sido ni mucho menos el habitual, ha bajado mucho desde que entró en esa lista de nominados para el Balón de Oro, y Manolas, le podríamos haber puesto un 6, un 6 y medio, pero tampoco ha demostrado ser el central que costó más de 30 millones de euros, con aquel rendimiento que había enseñado en la Roma, así que nos quedamos con un 5 para el conjunto del San Paolo. Sea como fuere, este ha sido nuestro tier maker de centrales, ya sabéis que nos podéis dejar vuestra opinión aquí debajo, qué jugadores hubierais puesto más arriba, qué jugadores hubierais puesto más abajo, si estáis de acuerdo con nosotros, si no lo estáis, dejádnoslo en comentarios, y debatimos, charlamos sobre todo esto. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo, y por eso, suscribiros al canal, activad la campanita, darle like a este vídeo. Nos vemos.